Muchas veces la defensa es el mejor ataque, y qué mejor forma de lucir tu capacidad defensiva que en una guerra. Sin duda, aquellos guerreros que tienen la capacidad de neutralizar las técnicas de sus adversarios y posteriormente poder contraatacar, tienen más chances de ganar en una batalla. Hoy nos toca conocer a uno de los generales marinos con una defensa impenetrable. Carlos Scorpio presenta, ¿Quién es Vian de Hipocampo? Vian fue el general del caballo marino y guardián del pilar del Pacífico Norte. Es un hombre joven, de color de ojos azul-verde y tez de color durazno. Su cabello es castaño claro y largo, con un corte al frente que no rebasa los hombros. Vian cree fervientemente en su Dios y sus planes de purificación y salvación, por lo que no le preocupa morir, pues cree que los ideales por los que pelea son los correctos y prevalecerá la victoria para los suyos. Aliento divino Vian concentra su Cosmo mientras dobla los codos y toca sus sombreras con los puños cerrados mientras inhala un gran aliento de aire. Seguidamente de un soplido potenciado por su Cosmo crea una ráfaga de viento huracanado con la que golpea a su rival y eleva a su Cosmo por los aires. Olas crecientes Vian abre sus brazos en cruz y comienza a concentrar su Cosmo, generando a sus costados dos muros de agua salada. Vian alza su brazo derecho y los muros de agua se convierten en torrentes que rodean completamente el cuerpo de su enemigo. Acto seguido, el general de Hipocampo abre su mano derecha y de un poderoso golpe al aire, generando una corriente que al unirse con el agua crea un violento tornado con el que eleva a su rival por los cielos. Los caballeros de Atena llegan al fondo submarino con la misión de salvar a Atena, pero para ello necesitan derribar los siete pilares que sostienen el nivel del mar en la tierra. Seguidamente se dirige al pilar del Pacífico Norte, al cual le lanza un cometa de Pegaso, pero aparece un general marino deteniendo el ataque con una mano. Se trata de Vian de Hipocampo. Inicia la batalla y Seiya lanza sus meteoros de Pegaso, pero su ataque en detenido por una especie de barrera alrededor del general marino. Vian desaparece y se materializa detrás de Seiya, utilizando su aliento divino creando una ráfaga de viento tan violenta que estrella Pegaso contra unos pilares que se encontraban en los alrededores. Vian le asegura a Seiya que la capacidad de un caballero de bronce no es nada contra el poder de un general marino. Sin embargo Seiya se pone de pie y lanza nuevamente sus meteoros de Pegaso, pero Vian frena la técnica con facilidad y contraataca con su aliento lanzando a Seiya por los aires. Seiya se repone y provoca al enemigo asegurando que esa técnica no está provocando daños significativos en su cuerpo, por lo que él seguirá levantándose las veces que sean necesarias. Vian toma la palabra de Pegaso como reto y advierte que utilizará su técnica más poderosa, olas crecientes, las cuales generan dos enormes muros de agua que se mezclan en una ventisca que impacta a Seiya ascendiendolo violentamente por el mar de nubes fuera del fondo marino. Justo cuando Vian cree haber derrotado a Seiya, Pegaso vuelve a descender hasta el templo marino para continuar su pelea, lanzando nuevamente sus meteoros de Pegaso, pero esta vez uno de los golpes logra colarse por la defensa de Vian impactando cerca de su corazón. Seiya advierte que el poder de Vian no tiene comparación con el de los caballeros dorados a los que enfrentó en el pasado. El general marino no puede entender cómo un caballero de bronce lo ha golpeado. Pegaso repite la dosis y vuelve a atacar, esta vez golpeando en repetidas ocasiones a su rival, generando un daño significativo. Ante un sorprendido Vian, de pronto la armadura de Pegaso cambia de color y comienza a brillar con un tono dorado, derivado de la sangre de los santos de oreo que fue otorgada para revivir la club de Pegaso. Seiya le explica a Vian que ha logrado golpearlo, ya que descubrió que él utiliza una técnica defensiva similar a la de Misty de lagarto. Vian, a pesar de que Pegaso ha descubierto cómo penetrar su defensa, asegura que su escama, es decir, la armadura de los generales marinos, son más resistentes que las armaduras doradas. De pronto, y como si el destino le quisiera jugar una broma a Vian, sus escamas comienzan a gritarse, producto de los golpes de Seiya. Hipocampo molesto, utiliza su aliento divino una vez más contra Pegaso, pero esta vez solo lo ha hecho retroceder un par de metros. Seiya responde con su cometa de Pegaso, derrotando a su adversario. Con sus últimos segundos de vida, Vian le advierta a Seiya que a pesar de llevarse la victoria, el pilar del Pacífico Norte no quiera ni trayendo a los caballeros de oro. Acto seguido, el general marino muere, a sabiendas que dio todo de sí para defender la tierra de su dios. Muchas gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado, regálame un like, suscríbete a mi canal y activa la campanita para que YouTube te esté notificando cada vez que subamos un nuevo vídeo. Nos vemos el próximo vídeo.